La muerte y Francisca Santos y buenos días, dijo la muerte, y ninguno de los presentes la pudo reconocer. Claro, venía la parca con su trenza retorcida bajo el sombrero y su mano amarilla en el bolsillo. Si no molesto, dijo, quisiera saber dónde vive la señora Francisca. Pues mire, le respondieron. Y asomándose a la puerta, un hombre señaló con un dedo rudo de labrador. Allá por los matorrales, que bate el viento, ¿ve? Hay un camino que sube la colina. Arriba hallará la casa. Cumplida está, pensó la muerte, y dando las gracias echó a andar por el camino aquella mañana en que precisamente había pocas nubes en el cielo, y todo el azul resplandecía de luz. Andando, pues, miró la muerte la hora, y vio que eran las siete de la mañana. Para la una y cuarto pasado al meridiano, estaría en su lista cumplida ya la señora Francisca. Menos mal, poco trabajo, un solo caso. Se dijo satisfecha de no fatigarse la muerte. Y siguió su paso, metiéndose ahora por el camino apretado de Romerillo y Rocío. Efectivamente, era el mes de mayo, y con los aguaceros caídos no hubo semilla silvestre ni brote que se quedara bajo tierra, sin salir al sol. Los retoños de las ceibas eran pura caoba transparente. El tronco del guayabo soltaba a espacios la corteza, dejando ver la carne limpia de la madera. Los cañaverales no tenían una sola hoja amarilla. Verde era todo, desde el suelo al aire, y un olor a vida subiendo de las flores. ¿Natural que la muerte se tapara la nariz? Lógico también que ni siquiera mirara tanta rama llena de nidos, ni tanta abeja con su flor. Pero, ¿qué hacerse? Estaba la muerte de paso por aquí, sin ser su reino. Así pues, echó y echó a andar la muerte por los caminos hasta llegar a casa de Francisca. Por favor, companchita, dijo a Dulón a la muerte. Abuela salió temprano, contestó una nieta de oro. Un poco temerosa, aunque la parca seguía con su trenza bajo el sombrero y la mano en el bolsillo. ¿Y a qué hora regresa? Preguntó. ¿Quién sabe? Dijo la madre de la niña. Depende de los quehaceres. Por el campo anda trabajando. Y la muerte se mordió el labio. No era para menos, seguir dando rueda por tanto mundo bonito y ajeno. Hace mucho sol, ¿puedo esperarla aquí? Aquí quien viene tiene su casa, pero puede que ella no regrese hasta el anochecer. ¡Chin! Pensó la muerte. Se me irá el tren de las cinco. No, mejor voy a buscarla. Y levantando su voz dijo la muerte. ¿Dónde de fijo pudiera encontrarla ahora? De madrugada salió a ordeñar. Seguramente estará en el maíz sembrando. ¿Y dónde está el maizal? Preguntó la muerte. Sígala cerca y luego verá el campo arado detrás. Gracias, dijo secamente la muerte y echó a andar de nuevo. Pero miró todo el extenso campo arado y no había un alma en él, solo garzas. Soltóse la trenza a la muerte y rabió. ¡Vieja andariega! ¿Dónde te habrás metido? Escupió y continuó su sendero sintino. Una hora después de tener la trenza ardida bajo el sombrero y la nariz repugnada de tanto olor a hierba nueva, la muerte se topó con un caminante. Señor, ¿pudiera usted decirme dónde está Francisca por estos caminos? Tienes suerte, dijo el caminante. Media hora lleva en casa de los noriegas. Está el niño enfermo y ella fue a sobarle el vientre. Gracias, dijo la muerte como un disparo y apretó el paso. Duro y fatigoso era el camino. Además, ahora tenía que hacerlo sobre un nuevo terreno arado sin trillo. Y ya se sabe cómo es de incómodo sentar el pie sobre el suelo irregular y tan esponjoso de frescura que se pierde la mitad del esfuerzo. Así, por tanto, llegó la muerte hecha una lástima a casa de los noriegas. Con Francisca, a ver si me hace el favor. Ya se marchó. ¿Pero cómo? ¿Así tan de pronto? ¿Por qué tan de pronto? Respondieron. Solo vino a ayudarnos con el niño y ya lo hizo. ¿De qué extrañarse? Bueno, verá, dijo la muerte turbada. Es que siempre una hace sobremesa en todo, digo yo. Entonces usted no conoce a Francisca. Tengo sus señas, dijo, burocrática la impía. A ver, dígalas. Esperó la madre y la muerte dijo. Pues, con arrugas. Desde luego, ya son 60 años. ¿Y qué más? Verá, el pelo blanco. Casi ningún diente propio. Nariz, digamos. Digamos que filosa. Filosa. ¿Es todo? Bueno, además de nombre y dos apellidos. Pero usted no ha hablado de sus ojos. Bien nublados. Sí, nublados. Han de ser. Ahumados por los años. No, no la conoce, dijo la mujer. Todo lo dicho está bien, pero no los ojos. Tiene menos tiempo en la mirada. Esa a quien usted busca no es Francisca. Y salió la muerte otra vez al camino. Iba ahora indignada, sin preocuparse mucho por la mano y la trenza, que medio se le asomaba bajo el ala del sombrero. Anduvo y anduvo. En casa de los González, le dijeron que estaba Francisca a un tiro de ojo de allí, cortando pasto para la vaca de los nietos. Mas solo vio la muerte la pastura recién cortada y nada de Francisca, ni siquiera huella menuda de su paso. Entonces la muerte, quien ya tenía los pies hinchados dentro de los botines enlodados, y la camisa negra, más que sudada, sacó su reloj y consultó la hora. Dios, las cuatro y media, imposible, se me va el tren. Y echó la muerte de regreso maldiciendo, mientras a dos kilómetros de allí Francisca escarbaba de malas hierbas el jardincito de la escuela. Un viejo conocido pasó a caballo y sonriéndole, le echó a su manera el saludo cariñoso. —Francisca, ¿cuándo te vas a morir? Ella se incorporó medio cuerpo sobre las rosas y le devolvió el saludo alegre. —¡Nunca! —dijo. —Siempre hay algo que hacer. —¡Francisca!